Bueno, nos encontramos en el club River Play, que comparte el equipo de primera, ¿no?, que va a jugar mañana su último partido. Bueno, Javier, comienzo con vos, Javier Cueto. ¿Qué te queda de toda esta experiencia, no?, del club por primera vez jugando un campeonato provincial tan importante como este, ¿no? Bueno, Mario, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mirá, a mí lo que me queda, me llevo, sobre todo, me llevo la linda experiencia de haber compartido con un grupo hermoso, un buen grupo, la verdad que es lo principal, el grupo que se formó, que se mantuvo unido. Tuvimos algunas altibajas como cualquier equipo, estuvimos lesionados, yo en este momento estoy en un pie, pero... Se lesionaste en el último partido, ¿no? En el jueves me lesioné. Y otra cosa que saco, que es importante remarcar, es el sacrificio que estamos haciendo todos, desde la dirigencia, el cuerpo técnico, los jugadores, todos, porque todos tenemos responsabilidades, todos tenemos cosas que hacer, nadie vive del Vasque acá, esto para nosotros es un... no un pasatiempo, sino una responsabilidad, pero es algo que estamos acá porque nos gusta, ¿no?, porque vivamos de esto. Perfecto. Bueno, vamos a ir acá con el profesor Nito, el alma de esto, ¿no? Él le gusta la entrevista acá del profesor, pero bueno, dale Nito, puso el alma de este equipo, sos el que formó esto, sos el que mantiene al River en pie hace muchos años, esa es la realidad y le digo yo, ¿qué te queda de esto? ¿Está terminando esta experiencia y bueno? Y bueno, yo creo que este es el comienzo de lo que va a venir, que futuro hay en el club como jugador y como institución y el apoyo municipal, de la comisión y de todos los jugadores, por supuesto, los comercios que nos colaboraron, las personas que se brindaron para ayudarnos, que son numerosos, por eso no puedo nombrar, me puedo olvidar alguno y no puedo nombrar, pero muchos comercios, personas particulares que nos colaboraron con el club y bueno, agradecer a todos, pero este es un comienzo que estamos haciendo. Bueno, la idea, ¿no? Por ahí mucha gente no sabe, Nito, de que se ingresó en este campeonato, pero con el objetivo de poder conseguir el año que viene el piso de parqué para la institución, ¿no? O sea, fue un sacrificio de toda la institución, de mucha gente, como si hubo estos chicos de jugadores, pero el fin en realidad era ese, no conseguir el piso de parqué, ¿no? Y el, aparte del piso, una cosa que gracias a Dios siempre tuvimos, como quien dice, viento a favor, que no nos llovió ni hubo viento en los partidos, porque viste que está, la cancha está sin pared, entonces fue una gran cosa que nos ha acompañado el tiempo como nos está acompañando todavía, y eso va a ser un cerramiento general con el piso incluido. Bueno, vamos a pasar ahora a Javier Gandulia, un referente de este equipo, ¿no? Si se quiere el capitán, aunque por ahí no se viera como capitán en los partidos, pero porque es un problema de planilla nada más. Javier, comentame vos qué te queda de esta experiencia, llegando al último partido, bueno, un camino largo, ¿no? Primero que nada, te quiero agradecer a vos, porque siempre me pones de arriba, digamos, las notas y la verdad que no sé si me siento referente, ¿no? Obviamente soy el más viejo del equipo, más viejo en edad, más viejo en el club, capaz, hay otros que también están, pero la experiencia única, bueno, nosotros única, primera vez que tuvimos, tenemos y tuvimos la oportunidad de competir a este nivel, para nosotros que amamos este deporte, digamos que nos gusta mucho. Lo otro, como le dice Cueto, lo remarcó él, que esto va pulmones, esto es sacrificio, 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 porque todos somos amaternos, nadie vive en vasca acá y eso es importante de remarcar, tanto como los jugadores, como el cuerpo técnico, digamos, nosotros estamos jugando a otro nivel, gracias, gracias al sacrificio que hay detrás, así que nada, agradecido al club, agradecido de darnos la posibilidad de llevar adelante esto, de poder jugar, ¿no cierto?, y de ser una parte del equipo. Así que nada, esperamos lo que viene, a ver que, como dicen, esto recién empieza. Bueno Milton, tu experiencia también en esto, creo que fue la primera vez que jugabas un campeonato así tan importante, ¿no? Y bueno, ¿qué te queda todo esto? La verdad que sí, una linda experiencia, nunca me tocó competir a este nivel, más nunca competí en básquet, y la verdad que me llevo un lindo grupo, una linda experiencia, digamos que aprendí algunas cosas, que me salgo, ¿no?, de otras cosas. Pero es importante eso, Milton, ¿no?, o sea, no solo por lo que es jugar y practicar en un equipo a este nivel, sino ver jugar a otros también en tu posición, o ver equipos que realmente juegan muy bien y que juegan hace mucho tiempo, ¿no?, eso también se aprende. Sí, totalmente, ver cómo se desenvuelven en la cancha, tanto mis compañeros como los rivales, suma, suma la experiencia propia. Y la verdad que me voy contento porque se suma y se empieza empujando para los más chicos que vienen de atrás y ven el esfuerzo que estamos haciendo, tanto la comisión, el profe y nosotros como equipo, el tema de los viajes, que muchos tenían que estudiar, tenían que trabajar y aún así posponían eso y... El compromiso, ¿no? Así es. Bueno, Pablo, estamos con otro jugador, justamente lo que hablaba, ¿no?, recién, Milton, el tema de los viajes, por ejemplo, en tu caso, que sos un estudiante de la Facultad de Barceló, como unos cuantos de los chicos que jugaron acá. Bueno, no sos de Santo Tomé y comentame tu experiencia, cómo viviste esto, ¿no? Y lo que te tengo por decir es gracias al club, a la institución, a los amigos, a vos, a Nito, a todos y después de años de no haber jugado al básquet, acá se me abrieron las puertas y toda una experiencia increíble. Lo de este año fue único y yo creo que para todos fue único y nada más, más que decir gracias y darle apoyo al club para que siga adelante y hay buena gente que tiene ganas de hacer muchas cosas, faltan detalles, pero están caminados y cierro el año diciendo gracias, más que nada. Bueno, Víctor, tu experiencia, vos sos uno de los juveniles, ¿no?, que tuvo la posibilidad y la gran chance de jugar este campeonato, ¿no?, y adquirir experiencia que te va a servir mucho en tu carrera basquetbolística, ¿qué te queda de todo esto? Sí, buenas noches, me queda, esto es una experiencia que nunca tuve desde chico, siempre jugaba amistoso, pero nunca me tocó jugar torneo de este nivel y menos de primera división. Iván, uno también de los jugadores que, bueno, si se quiere un poco la revelación de este campeonato y que tenés futuro en este equipo, Iván, ¿no?, ¿qué te queda de todo esto? Sí, buenas noches, primero, y primero quería agradecer al cuerpo técnico y a mi jugador, a mis compañeros del equipo que me dieron la oportunidad, porque este es mi primer provincial, siendo de primera división y el primer provincial que juego en mi carrera de futbolista. Y quería decir que fue muy importante, muy linda la experiencia y los viajes, sobre todo, y ojalá esto siga, queremos seguir con el equipo y, nada, gracias por todo. Y como decía el profesor Nita, una experiencia que recién comienza, ¿no? Claro, esto recién comienza y esperemos que siga. Perfecto. Paolo, una de las, bueno, vos sos una de las esperanzas también de este club, ¿no? Sos un chico que recién está empezando, jugo en Lili también, como Víctor. Y, bueno, Paolo, ¿qué te queda de todo esto? A lo mejor no tuviste la posibilidad de jugar, pero la experiencia también se gana viendo y participando de estos grupos, ¿no? Buenas noches, Manuel. Sí, me quedó una muy buena experiencia. En este club voy a seguir, ya que desde muy chico estoy viniendo acá. Y sí, aunque no pude jugar siempre, aprendo demasiado en cada entrenamiento y hago compañerismo junto con los de primera. Sí, bueno, vos junto a Iván y Víctor son el futuro de este equipo, seguramente van a tener muchos torneos por delante también, ¿no? Claro, ya que somos los más chicos, somos los juveniles de la primera. Perfecto. Bueno, Coco, el base del equipo. ¿Qué me contás, Coco? ¿Qué te queda de esta experiencia de, bueno, todo lo vivido ya hace varios meses con este campeonato, ¿no? Sí, agradecido eternamente al club que a varios de los jugadores del equipo nos vio nacer y bueno, agradecer a Nito, a toda la gente que siempre nos apoya y nada, y darle, nombrar a nuestros jugadores tanto como hablaba anteriormente Javier Cueto, que fue uno de los jugadores que perdimos por el tema de una lesión. Bien, bueno, más que nada quería recordar también que para este último partido tenemos bajas sensibles, como son el compañero Javi Cueto, que en el último partido sufrió un esguinche en su tobillo, una caída. Al compañero Leonel, mejor conocido como Chaco, que tuvo la desgracia de sufrir una lesión muy grave en su rodilla, que fue la ruptura de los cruzados en el partido contra Agda, al compañero Fernando Uriza, que también por cuestiones de lesión repetidas en su tobillo no pudo estar en los últimos partidos, y por una cuestión, una obligación laboral, el compañero Pablo Escobar, que también fue y es pieza fundamental en lo que sería el armado del equipo a la hora de los partidos. Bueno, que también jugó y lesionó algún partido, pero como muchos de los chicos de acá, que estas lesiones también dieron todo y jugaron igual. Sí, a pesar de los golpes, fue más el orgullo propio de entrar y jugar y darlo todo a la hora de los partidos. Perfecto.